Otro choque en Viedma, este caso ocurrió hoy cerca de las 11 de la mañana, donde este vehículo que ustedes ven en pantalla, de marca Renault, de color rosado, se chocó el paredón de una vivienda que está sobre la calle Artemidesati. Este hecho ocurrió a pocos metros de la rotonda conocida como del Changomás. En ese sector recordemos que el carril, tanto de acceso a la calle Sati como el de salida, están separados por un cordón de hormigón que impediría saltar el carril, cosa que no sucedió en este caso, sino que evidentemente el vehículo pudo traspasar el cemento, el hormigón y terminó contra el paredón del carril contrario. Por suerte no había demasiado tránsito a esa altura de la mañana y en ese momento por el lugar, con lo cual la cosa no fue más importante. Hasta allí llegó el agente del CIRME y trasladó a la mujer que conducía este vehículo hasta el hospital Sati para realizarle los estudios y verificar las consecuencias del impacto. No se conoció en detalles de qué fue lo que pasó, si fue una cuestión que la conductora se distrajo, si tuvo un problema de salud o algún desperfecto mecánico. Lo cierto, repito, esto ocurrió cerca de las 11 de la mañana en el acceso a Viedma por la calle Sati. Bueno, dale me gusta al video, compartilo en tus redes, suscríbete a Mapuchito Noticias, sé parte de nuestra comunidad que ya vamos camino a los 22.000 suscriptores.